Hey que tal banda, bienvenidos al TopCast, estamos en AC Music Muchas gracias a toda la banda que sigue suscribiéndose, ya somos más de 5 mil Y pues muchas gracias para que vayan a ver el video de la dinámica que tenemos al llegar a los 10 mil Hoy tengo un invitado muy especial para mi, un buen amigo, mi carnal el maníaco, carnal ¿A qué vamos perros? Pura adicción, hierro de la sala, mafocer, en la pinche casa, perros maníaco aquí Haciendo actos de presencia, carnal, les saluzo a toda la banda Carnal, muchas gracias güey, la gente te lo juro que te piden Bien cabrón, yo creo que eres el más pedido güey, en esos lados güey Oye, chingón, antes y gracias por la invitación, perro, de estar aquí a la tarde Gracias por darme el privilegio güey, me dices que nunca has estado en un podcast No, es la primera vez, perro, y a la verdad te siento nervios, carnal Pero ya tengo rato, me dice que caí Sí, güey, sí, ya también es lo que siento chido güey, digo, pues va a estar fácil porque pues eres mi compa Pues ya hemos platicado muchas veces, pero pues muchas, muchas dudas güey Muchas cosas que quisiera saber de usted, carnal Y muy bienvenido a su espacio güey, aquí para que la banda se dé cuenta O sea, ¿cómo llegaste hasta donde estás en estos momentos, hermano? Que pues tienes muchos años siendo una inspiración para mucha banda Porque tienes hasta dobles y acá, ¿verdad? Sí, pero pues ahí de todo sale, pues ahí de artistía lo que deja, carnal Sí, a ver Pero pues ahí andamos en la trayectoria, perro Y pues, ¿qué podría decir la bandera, carnal? O sea, bueno, me vas preguntando poco a poco A ver, carnal, ¿cuántos años tiene, carnal? Tengo 27 años, perro El primer año es el 22 de enero, carnal Así en el 95, perro A ver, ¿a dónde está la cama? Es la de acá, güey, la tuya Ah, la de acá En el 95, carnal, yo también, pero yo soy de diciembre, bueno, ya vamos por 11 meses Ah, güey, pero Yo voy a cumplir 27 en diciembre Ah, lo más chico entonces Un poquillo edad y me vamos a acabar Ah, güey, no, no, no voy para allá Ya, ahí estamos en la guerra Ah, güey, carnal Carnal, eres de Guanatos ¿Me puedes contar un poco tu historia? O sea, ¿de dónde naciste? ¿De dónde vas creciendo? Va, carnal, entonces Yo soy de aquí en Guadalajara todo el tiempo Pero aquí nací, aquí me crié Y aquí sigo todavía en tiempo Ah, güey, bueno La mejor ciudad de todo México Perdón, lo vuelvo a repetir Ahí está, pero bueno, tengo una historia Ya la voy a tener ahí Venga, venga Mi jefe es carnal, como te diré perro, o sea, ellos tienen la visa carnal, o sea, ellos van a Estados Unidos y todo el rollo, y yo en su momento tuve la oportunidad de, o sea, en cualquier momento que yo llegué, o sea, la visa ahí está para sacarla, pero yo como que, pues en esos tiempos como que, si soy mañaco, soy de México, perro, o sea, que ya no hubiera visitado, ahorita ya te cambié mi mentalidad, te voy a conocer y todo el pedo. Ay, pero no, pues entonces tus jefes tienen la facilidad de darte los papeles a ti también, simón, perro, sí, te digo, es que, pues tengo familia también en Estados Unidos, perro tíos, y así, no he comido mucho con ellos, pero, o sea, no deja de ser familia, pues, y mi jefe es el que más sale ahí, pues, y nunca ha sido, güey, ni de morro te llevaron, ni la neta, nunca he ido, nunca he pisado para allá, pero, la neta, me la tenía, pero, el día que ella va a llegar, ya va a llegar, ya va a ir a comer, carnal, pues, entonces, dices, eres de aquí, Guanatos, de aquí, Colonia, güey, donde crees, en el mero blato, güey, ahí te va, carnal, no me creía en los blatos, porque ahí vi a mi abuela, pero, en realidad, mi cantona siempre ha sido, como te diré, la calera, no sé si me ves el arroyo, simón, como a dos cuadras del arroyo, por la calera, con Pablo II, la glorieta de la calera, simón, ahí me creé, pero yo, o sea, todo el tiempo estaba con mi abuela, perro, y todo el rollo, se puede decir que, pues, no estaba de aquel lado, pues, a huevo, en qué secundaria ibas, güey, si no se nos quedan, no se ubica, ahí estaba, estuve en diferentes secundarias, pero es que es un show, show, todo completo, ¿verdad? Pero ahorita, la primera secu que estuve, fue en las seis mixtas, no sé si lo ubican, fue allá en Santa Rosa, pero, Santa Rosa, en Santa Rosa, eh, Simón, ahí tuve, dos años, carnal, y ya en tercero, estuve en las sesenta y uno, ahí, pues, ahí en corto, pues, ahí del cantón. Desde morro, nace tu amor al rap, al cotorreo, qué show, ¿por qué te corren de la secundaria, güey? Sí, carnal, bueno, pues, ahí, pues, yo, ya me lo imaginé, como que te corren, ah, como que, pues, ah, pues, no sé cómo decirte, pero ahorita mi jefa ya está involucrada en el medio, ya, o sea, ya más el feo de por fumar mota y todo el show, pero antes mi jefa, carnal, estaba, no sé cómo decirte, estaba muy arisca, güey, y ella quería que, por estar en una escuela, o sea, como estaban a seis, que, por estar en la escuela que eran mis amistades por las que yo, pues, empezaba a fumar mota, güey, ese rollo, y, 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 y mi jefa fue la que me cambió, pero el motivo fue que creía que yo estaba hablando como malas amistades por esa secundaria Simón, pues realmente tú ya te latías de amor Sí, sí, Simón, Simón, y pues en realidad, o sea, pues siempre yo me cruzo las palabras, pero sí, hombre, me empiezo con hacer la moto Entonces yo voy a seguir ahí, ahora pues me quedé ahí con mi abuela en la 80, pero ahí que va, ahorita iba a la Plaza Oblatos Pero antes no era la Plaza Oblatos, era Soriana, y había juegos, había cines, me acuerdo, sí, sí, sí Y ahí en la 80 y San Pedro, y ahí me dedicaba a la 80, ahí saludos a todos los perros, se llenaba bien pila, carnales Ahí es donde empezaste a cotorrear con el Mario, güey Ajá, y ahí de ahí nace el amor a la música, a la perro, como por ejemplo, pues ahí me juntaban a cuadra Ahí empiezo a conocer la moto, carnal, o sea, pues había como tiene, pues había güeyes de la edad, pero había güeyes ya más veteranos Y ahí, pues ahí empecé a agarrar, pues todo ese ámbito de como el rap, la cultura, todo ese rollo Y ahí, total, perro, que viene ahí, no, que me va a agarrar para el barrio, perro, que la 80 Y desde cuenta que cotoreamos a mis caráneos a los dobles C, al Moxer, al Mer, a los perros, si están viendo esto, carnales Y ya, en la mitad, el Moxer fue el que nos abrindó las puertas Él tenía un estudio, ¿no? Tiene un estudio de grabación con la garganta, el charro, perro A huevo Simona Y pues ahí fue el que nos abrindó las puertas, pues para, cállale, perro, se grabó ¿Cuántos años tenías, carnal? Ay, perro, tengo 27 Yo empecé como en el, a finales del 2009, en inicios del 2010 Unos 14, 15 años, güey Por ahí, perro, entonces, de sacar cuentas, ¿verdad? Simón, sí, 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 pero sí, pues Simón Y así fue, perro, pero como te diré, carnal, siempre, en estos momentos, o sea, yo, no creí que fuera a ser maniaco, hermano, ¿sí me entiendes? Simón Pues siempre fue por amor al gusto, de que, ah, era una ropa para el barrio Sí, tú hacías sin esperar nada a cambio, perro Ándale, exactamente, perro Y se fue dando, y aquí ha ganado bien pila, perro Pero, carnal, entonces, ¿grabas y ya grabas como maniaco tu primer rola? ¿Ya te decían maniaco? Sí, no, sí, ahí te va, carnal Ahí en el barrio me decían el Pinky, güey ¿El Pinky? El Pinky, el Pinky, el Pinky, ya, me tiene un paz, descanso, güey, porque ya falleció, carnal Fue el que me puso, porque estoy bien blanco, güey Sí, sí, sí Y, nada, que tú crees el Pinky, la rata del Pinky, cerebro, el abdominal del mundo, ¿verdad? Flaquito, ¿verdad? Ah, de verdad, y ahí el Pinky Y ya, le dije, ne, el perro, ¿verdad? También ya empezó a ver a la seco y todo el rollo, ¿verdad? Y ahí dije, ne, yo voy a ser el Pinky maniaco, perro Ah, güey Y ahí, carnal, como que, ya, le dije, ne, el Pinky, se ve como que, sabe, ¿verdad? Y ya me formé con el rollo y me quedé como maniaco, perro Maniaco, güey Simona Tú ya eres de bien morro, ya tenías bien definido tu apodo, güey Simona, pero, y ahí te va, carnal Bueno, pues, es que es un show, un show completo, ahí te va De primero, güey, me la tía, ahorita hasta el momento sigo cantando también rolas para Rucas, ¿verdad? Sí, 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 es de tus fuertes, ¿verdad? Sí, 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 sí Y ahí te va, yo de primero, güey, cantaba también puras de amor, pues, ¿verdad, perro? Y, y yo decía, ah, porque yo quería cantar como competencia y todo el rollo, pues, de que, todo el show, de lo que se vive y todo el pedo Y dice, a mi voz, no queda para estas rolas, perro, pues, ese es un punto clave, porque no sé si han guachado que casi en todas mis rolas es que, yo me exalto Es porque, y yo decía, mi voz no queda como para, como rolas de este tipo de malandronas o este pedo, ¿verdad? Sí, sí, sí Y dice, en él, tengo que, no sé si han guachado que casi en todas mis rolas yo me exalto, yo casi grito, pues, por lo mismo de que, ahí fui agarrando mi Fuiste agarrando tu estilo, güey Ah, no, exactamente, carnal, pero, pues, básicamente la pregunta que me dices es de ahí nació todo el pedo, carnal Ah, huevos, sí Ah, pues, a verga, güey Carnal, ¿y sigues grabando ahí con el Moxer, güey? ¿Cuánto tiempo, güey? ¿O cómo? ¿Qué sigues? Es el de ahí grabado, güey, por grabar con el Moxer era un pedo, güey, porque, como tiene como que el vato en la que a la fiesta nos hizo y era un pedo localizarlo que, por ejemplo, pues, toda la banda ahí del barrio estaba aprendido que éramos tres, cuatro los que entraban en la rola, ¿verdad? Y... y pues, ya, no sé, era un pedo, güey, que decíamos, ah, llegámosle el sábado a las doce, y íbamos y lo cazábamos, güey No, que a lo mejor sí estaba bien dentro, pero estaba bien dormido, quedaba bien fiesta y era un show, pues Y ya, Carnal, ¿cómo tiene? Ahí te va, ahí mismo en la ochenta, perro Simón Hay un Carnal que le late el... ¿Cómo tiene el mix? No sé cómo se llama, como las mezclas Los Scratches, los Scratches, las DJs Ey, como esa madre del DJ Simón Pién saludo para el Chimpa, si lo está bien, los DJs, Chimpa El Chimpa Ahí te va, pero, y en ese entonces ese güey dice, voy a hacer mi proyecto, carnal Y hace el CH Records Era ahí en ochenta, y te digo que era el mix Ajá, y tras el momento que grababa, nos grababa con una... con un audífono, perro ¿Cómo tiene como... así, pues, ya me entiendes? Ah, re Grababa con una bocina de acá, pues De el audífono Simón Simón, como el mano libre, güey Ah, no, y el vato le... te digo que el late como el mix y, pues, decía que él mezclaba y todo el show, y ahí nos fuimos Simón De hecho, si buscan todas las realidades en el YouTube, no sé, Maniaco, la influencia ya llegó, son rolas del 2010, inicios, y... Acá, pues, a mí no me late nada de mis inicios, perro, pero ahí está, está marcado, pues Sí, güey, no, pero, pues, me cae diciendo a veces las recuerdas y dices, ah, que verga, güey, como ya... Fuiste evolucionando, güey, tu... tu estilo, güey, hasta solidarlo, güey, lo que ahora haces, carnal Simón, pero exactamente como dices, carnal Y sigue grabando ahí con el compa, con el DJ No, ya, tal, pues, agarré mi camino y todo el show, todavía lo, o sea, lo sigo cotorreando Sí, soy guerrero de Dios, como pláticas de Dios, algo así, ¿verdad? Pero todavía lo sigo cotorreando, pero ya como que él se dedica a otro, otro, otro rollo Va, va, pero digo, en ese tiempo, ya después, ¿con quién grabas, güey? Grabo, ah, pues, ¿cómo te diré, carnal? Ah, yo, yo, yo me producía solo Yo compré mi micrófono de condensador, creo que se llaman El C1, creo que a lo mejor la banda los Bobby Caray Sí, el C1 Sencillito y era de USB, perro, porque yo no sabía que... Y ahorita ya hay mixer y mezclaros de voz Y yo nomás tenía mi C1 Y mi computadora, perro Y ya, pues, yo descargaba mis bits de internet Y ahí yo solo me... ¿Cómo te diré, veía tutoriales? ¿De cómo...? Eh, masterizar y todo el rollo Y fui puliendo mis primeras rolillas Entonces ya estaba en mi canal, ahorita que tengo, están las primeras rolillas Ah, güey, oh, carnal Simón Ahí, ahí en tu cantón, ¿qué alcanzas a cosechar, güey? ¿Qué rola sacas que dijiste? Nomás me sale ese en mi cantonio, fue un boom, oh Ahí te va, carnal En realidad, mi boom, mi boom, boom Que yo dije, ah, ya me fui como más conocido por otras partes Fue en el 2014 En realidad, yo te estoy hablando de mis inicios Pero, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí Y hay una que otra rola que me late y todo el show Pero, ah, no alcanzaban a tener tantas reproducciones como para ir a decirle Ah, esta fue un boom, ¿sí me entiendes? Ya estuviste en mi casa y fue un boom, no tuviste nada O sea, fue como puro... Y ahí te va, carnal Ah, 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 ah Y siento que esto es importante, perro, ah Venga Aguanta, deja cambio de pose, perro Para ya verme diferente, para que se vea diferente el podcast Ah, 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 ah Yeah Ahora con la gorra para atrás, ¿eh? Ahí te va, perro Ahí te va, yo estoy en mis inicios, carnal Simón No sé si, ¿ubicas en el canal Leivy Pérez? Sí, sí, a Leivy Ahí te va, Leivy Pérez En ese momento, carnal O sea, estaba bien fuerte el perro, güey ¿Cómo te diré? Se hizo de la mafia de la ciudad con el caño Con el caño Y todo el rollo Y yo, la neta, hasta la fecha, o sea Ahorita lo sigo visitando en la penal por lo mismo de que me brindó la mano Cuando, pues, yo en realidad venía de abajo O sea, que no era... Sí, sí Completamente mi nombre no sonaba para nada Y, o sea... Y el vato me hizo fuerte, pues, o sea... Y ahí te va, ¿por qué te cuento eso, perro? Dímelo, dímelo No, no te estoy contando... Ya se me fue el patín ¿Por qué te estoy contando lo de Leivy, perro? ¡Ay, te va! Ah, ya me acordé, ya me acordé El Leivy también fue parte de mis inicios Cuando yo no era... Sí, cuando no te ubicaba en la banda, güey No me ubicaba... Leivy ya era como más conocido, como te digo Ya estaba en el grupo S Sí, eso sí Todo el show, perro Y... La mafia de la C Ajá, Simón, la mafia de la C Era ese perro Y, pues, se portó chido No me dejó abajo Y también siento que él fue parte, güey De que... O sea, yo estaba más abajo que él y él Estaba más arriba y... Sí, sí, sí Me apoyaba Un impulso, güey Un escalón más, güey Sí, entonces, aunque ahorita ya el balto sería apagado Y todo el show en mi canal Y todo el show Pero... Estamos la misma moneda Cuando salga el perro, ya sabe Párate, chico Pero huevo, carnal Ahorita lo vas y lo visitas allá Sí, mona Sí, bueno, los turbo, güey Me pruebo los turbo Ya en la penal vienen una bebida Que se llama Turbo Ellos hacen su alcohol, ¿no? Ajá Tan potente, perro Sí, de con cuántos te alcanzan a empezar Yo con uno ya ando chido Pero sí salgo como... Tan, 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 tan aliciosos O sea, tan, tan, tan chidos, pues A huevo Sí, tan buenos Sí, tan, tan, tan perros Un hielito Es como fruta fermentada Pues ellos hacen su... Pero está perro, pues Pero está ponedores Es lo que acá A huevo Bueno, pues sigamos con la historia, carnal Dices que empiezas a grabar con Aby Y te empiezas a brindar la mano Hacen rolas, colaboran Y es de la manera que te ayuda Simona, perro Simona Y qué show que... De ahí sigo platicando Sí, sí, sí Sígale con mi Arre Y de ahí pues empiezo a conocer ¿Qué, carnal? Ahí te va, pues ¿Qué? Conocí a Jonathan, perro Ahí te va También conocí a alguien ¡Ay, qué! ¡Ah, dale verga, perro! ¿A quién, a quién, a quién? ¡Ah, dale! Conocí al perro del sismo, carnal ¿A ver? Y perdón por darme sería Pues que me jugó chido Igual que Jonathan, perro Todo bien, todo bien Ahorita ahí sí Y ahí es otro punto de parte Pero ahí te vas Conozco 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 al Jonathan Y ahí te va, carnal Como en ese momento era ¿Cómo te diré? Pues amor al arte, hobby Todo el show Uno lo hacía como que uno Paraba por sus videos Sí Invertías para Yo en ese momento, güey No sé si Pues no fue por listo Pero yo en realidad Desde el 2009, 2010 Yo tengo mi canal de YouTube Se me dio mi gran ventaja Sí, sí, sí Tú hiciste tu canal Desde hace mucho tiempo Y la gran ventaja es que Bueno, yo no sabía Que en este momento Pues se pudiera monetizar de ahí Pero mi gran ventaja Que yo ya tenía mi canal Ay, tío Como le pagamos videos O sea, bueno Era como una industria Uno estaba buscando Sí, sí, sí Buscabas ¿Quién te hiciste video? El chido El chido El chido El chido El chido El chido Z21 Z21 Estaba bien firme Cuando pegó el pico Simona Los DPS Los DPS Pero se les ha tola banda Ahí también Tengo una próxima rueda Para el chico Ah, güey El chico anda también Haciendo música Simona A ver A ver Y ahí te va ¿En qué me queda el perro? Eh, que conoce al Aztlán Y ahí te va Y ese perro ¿Cómo te diré? Pues la misma ¿Cómo que uno pagaba Por sus videos Y todo el show Y el vato pues dice Oye, carnal Pues mejor yo Yo les grabo los videos Pero yo los subo a mi canal Pero en ese momento Él ya sabía Él ya sabía Él ya sabía Pero no No Pues no No corrió la voz a la banda No digo realmente la finanza Y tal que no graban el video Pero por ejemplo, güey Ahí está videos en YouTube En mi cumpleaños, perro O sea Me llevaba al cirrón Y me llevaba a comprar Los tenis que yo quisiera Y ese era como mi Tú Pero no decía que Me estaba pagando Él decía como que era un regalo Pero en verdad Tú le estabas dando el dinero Para el regalo, güey Ay, qué perro, güey Que se me entiende Yo lo veía como mi carnal Hermano Buen pedo Sí, sí Y ahí te va, perro Pues yo ya empiezo A conocer la industria Y todo el show Y todo, todo el show Y ya empiezo a investigar Que pues se empieza a dar Férez Y yo la gran ventaja De que yo ya tenía mi canal Desde el 2019, perro 2009, güey Ay, 2009, perro Y qué pedo, güey Empieza a monetizar Y hay una historia Que me cuentan Que te cayó, güey, chido No, ahí te va, perro Y yo ya no sé qué rolla Porque para monetizar Yo también no entiendo Muy bien esa finanza De YouTube Pero para que te dejen monetizar, perro Tienes que esperar Seis meses A que te llegue La tarjeta Como un código Como un código Que tienes que moter A la computadora Algo así De goke Átense Algo así, no, perro Sí, man Y tal que yo ya Yo ya estaba monetizando Pero yo todavía Me llegaba el El sobre El sobre con el código Y ahí te va Mi sobre ya me había llegado Desde un mes antes Pero como yo andaba Prendido en el Tiendas Mi jefa no me quería pasar El código, perro Porque pues Me daban mis mallas Para drogarme Sin tener dinero Yo todavía no ganaba De la música Y me daban mis mallas Para enfiestar Y mi jefa decía No, este cabrón Ya con dinero Va a valer mal Eso más o menos Que era, amigo Como en el 2012 Como en el 2014 Como en el 2014 2015 Simón De esas fechas Simón Y ahí te va Yo como ya estaba monetizando Pero yo no tenía el código Y yo no podía recoger el dinero Pero seguía Generando, güey Y yo tenía ahí Como guardados Como ciento, qué Ciento cincuenta Ciento cincuenta mil pesos No, mames Ahí te va, perro Yo de ser Pues no No sé cómo decir Pobre Se podría decir Pues no pobre Porque tenía un tanto Donde dormía Sí, sí, sí O sea, estar un poco limitado, güey Anda, anda Estar limitado A tener ciento cincuenta mil pesos No ganes, perro Hermano Y hablamos que en esos tiempos Era el doble de dinero, güey Porque ahorita Pues en verdad Está muy devaluada la moneda, güey Y ciento cincuenta euros Ya hacías algo muy verga, güey Pero pues no estaba Estaba morro Estaba perdido Todo les aproveché La feria Te faltó la madurez, hermano Pues quizás Ahí te va, carnal Lo que me acuerdo No sé si me vino a la mente Ahorita Compré una pinche Una rectámara, güey Pero ahí te va Nos cambiamos de casa, güey Y me acuerdo Lo voy a mencionar El perro El Teponer El Teponer Me hizo el paro A mudarme de casa El perro Y hace cuenta Que el hijo De su pinche madre Vinamos en una casa De los pisos, güey Y empezamos a bajar La recámara Y el perro No se le cae, güey O sea, que valió verga La recámara, carnal Neta, güey O sea, se desbarató En las escaleras, güey Simón, valió verga Y te digo Andaba prendido Gasté mi feria En la mayor parte En esa madre, carnal Ahí te va No, es para que la vena Se la queme, ¿ah? Yo antes estaba el paro De, bueno La cabana es de Guadalajara Bob Icar Pero el de Aldama Ya va solo Hoy te lo reventaron Simón, sí, sí En 28, güey Ándale, Simón Y era como lo más chido De aquí de Guadalajara ¿Sí me entiendes? Mejor material, güey El mejor material para que en tienda Era, bueno Pero yo me compraba, carnal Sin mamás Mil baros de crico a la semana O sea Yo iba en mi sortida Mis 10 bolsitas Mil pesos Ya ves que te la bajaban hasta Con un monedero Por la ventana Sí, Simón, carnal Y ya Yo me gastaba mil baros De crico, perro Y para mi semana, perro Simón, Simón Simón, ahí está Pues es otro rol diferente O vamos por No, no Sigue, 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 carnal Sí Yo andaba bien prendido, perro De todo el show, carnal Y digo que me gastaba Hasta mil baros En esa madre, perro Sí, a la semana A la semana Era, decimos mil cosas Mil baros a la semana Y a veces sabía que se te extendía un poco Que querías más O siempre con eso te alcanzaba Es que te va a carajo Yo recurría a ese paro Porque era El mejor Material Te daban como que bien Bien, bien Te daban bien Ah, y pues lo más rico Pues, si me entiendes Y ya si me acababa Faltar O que más prendido Pues ya Recurría a los paros De Simón De ahí de alrededor Pues los puntos Las conectas Carnal Ahorita No sé si puedas contarnos Cómo fue que Que pruebas El cristal Güey Cómo Que por la música Güey Crees que sí fue mucho Lo que influyó Para Ahí te va Yo Llegar a A engranarte Güey Es la palabra Yo digo carnal Que No sé Siento que Es como que Un pro y un contra Ahí te va Bueno Un punto de vista Mío Ahí te va Yo siento que Sí tiene que ver Parte fundamental Las canciones Porque por ejemplo Carnal A mí Cuando yo inicio En el cristal Bueno Ahorita les cuento La historia Pero déjate Platico ese punto Que me hice Simón Ay mira Te estar fumando cristal Y estar escuchando Rolas de Bailando gota Bastilla Si me entiendes Como siento que Si es fundamental Ese pedo Si involucró Para que llegaras a Simón Y yo mira carnal Yo pues Como te diría Yo creo en Dios No soy mucho De ir a la iglesia Y todo el show Pero ya es lo que le pasó A Héctor el padre Que siempre Dios No quiere que Como el que pasó Farruko Pues ya ves que No quiere que Que se arrepintió Y ahorita se hizo cristiano Ahí te va Yo en mi locura Pues o sea En mis shows Y todo el show Me ha caído banda De que Oye carnal Anoche soñé con Dios Y Y tenía unas palabras O sea Para ti Y ya en esas cartas Que o sea Que me han llegado La Leo Y Dios dice que carnal Que yo soy un instrumento ¿Verdad? Simón Y que O sea Que él no quiere Que use ese instrumento Para Como te diré carnal O sea Para Como para el mal Si miren En este caso Que me preguntes Yo siento que Si induce la música A No sé Como si te sientes loco Y escuchando esas rolas Te hace sentir más Como más Si 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 Como que poderes Anda Te sientes como más Más poderoso Y si Yo siento que es fundamental Eso Pero ahí te va Pues partes Yo siento Y también por otro lado Digo Pues nadie O sea Cada quien es libre Nadie te está poniendo Una pistola Para que Consumas esa madre Si Cada quien es libre Hay quien tome su decisión Exactamente Y como por ejemplo A mi lo que me da Que ahorita Yo puedo ya estar En el fuego No sé como decirte Puedo estar aquí Un güey Puedo estar cristiano Y yo ya no Si 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 Ni hago la boca Me da hasta miedo Perro Le tomas como un cierto Respeto A la sustancia Porque No sé güey A mi me pasa Te comento También yo Estuve un tiempo Enfiestado Y pues Recuerdas Como que Lo malo O como te sientes Después de que O sea En un momento Está chido Güey Después cuando se te va Acabando O cuando empiezas A tener problemas Porque es puros problemas Güey La festa Si no Tiene un chingo de historia Perro La letra Ahí te va Y yo O sea Me engrano Ah como conozco el cristal Ahí te va Se me hace güey Que todavía no daban Y me boom Porque has de cuenta Que bueno La banda ni ha de saber Pero yo di me boom Con mi drama favorita La canción de mi drama favorita Eh güey Bien ubicadísimo Pero yo en ese video No sé si Si la banda Que es que cosa Va a saber pues Pero si ven ese video Yo y quedando Con la interactividad Los 20 en la boca Yo empecé fumando moto Y yo dice A la verga Este va a ser Ah perdón Fue la grosería No hay pedo No hay pedo No hay pedo Yo empecé con la moto Y yo dice Yo la neta Este va a ser mi único vicio Si una persona se me acerca Y me ofrece otro vicio Lo voy a mandar Lo voy a mandar No le voy a poner Ah yo me voy a caer Con la moto Y yo me quedé Con esa perspectiva Y ya total güey Que no sé Cómo estuvo el show Pero yo empiezo A caer para acá Estos lados de Tetlan Ahí con los VPS Si 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 Y se me hace güey No sé cómo estuvo Pero debemos Para casi un güey Que le decían el Jason Y era un morrido güey Pero haz de cuenta Que su mamá Le daba barra libre De cotorrear ahí Su cuarto era un fumadero Pues ahí podíamos fumar cristal Y diez cabrones metidos Rucas No había pedo Su jefa Y ya total güey Que a mí Ay te va Yo los veía carnal Hasta hacían Incompetencias de dragones Pero ayer Hay más vergas El que Y que aventara más humo El que aventara más humo Era el más chingón Carnal Pero pues se dan un bisonón A la hora de competir Como en la moto Y yo pues yo dije Como yo te dije Yo tenía mis creencias De que cero O sea cero otras drogas Pura mota Yo los empiezo a ver güey Pero yo Yo para mí Yo conozco los cristales O sea yo lo veía en un foco Y ya nunca voy a fumar foco Pero o sea Empiezan a sacar Las pipitas del libro Las bolitas Y pues ya se veía Como otro pedo Carnal Si no entiendes Si me llama la atención Porque te digo Que las competencias Eran de De echar humo Pero se veía Que pues éramos Pues era el patín De ser dragones No sé cómo decirte Y ya carnal El primer día Que lo conozco total Era Les digo A ver Rúlame un baile Eso es amare Pero ya Yo ni sabía Ni quemar Ni prenderlo Ya me invitan En un fumo Me da perro Ya le doy maiza Carnal Y da perro Como te diré carnal De estar así Por ejemplo Empiezo a sentir Me doy un fumo Empiezo a sentir carnal Como No sé cómo decirte Perro O sea Al diablo Perro O sea Calándome las Neta wey Las greñas Para atrás Pero o sea Una O sea Quería correr Wey Quería Barrir Quería Me enamoró El primer momento Que lo probé Fue mi Te gustó Más chingue Simón Y ahí te va Lo probé Y no Luego Corría a comprar Una Y así O sea Llegué y me encantó Lo que se Duró un rato El efecto No voy a comprar Tu primera vez Y llegué a dormir A mi cantón Creo que fue como Un sábado Pa Todavía es domingo En la noche Todavía Andá Bueno No sé cómo decirlo Si es que lo probé Va a ser que rollo Pero no lo recomiendo A toda la banda Desde el primer día Que yo lo probé A mí me latió Y eso es lo culero No lo hubo mis adicto Pues ah Pero Es un proceso también Ya no empezaba A acostumbrarte Cada fin de semana Hasta que ya Valió madre Diario wey Simón Y ahí te va Como en esos tiempos Yo Pues no trabajaba O sea No tenía No generaba Ajá Pero pues Gracias a Dios Mis jefes siempre han trabajado Y ajá Pero realmente Y pues como yo no tenía fe A mi jefe Antes movían el oro Pa No sé cómo decir Que mi jefe vendía mucho oro Simón Que Compra y venta Ay Y tenía mucha pedacera Pa Yo en esos tiempos Me daba gracia Con su horito Agarraba Yo me daba gracia De todo el momento Ah Sí, sí, sí Pero sí Agarraba poquito Y yo Y buscaba Y iba si lo empeñabas Y lo iba galoneando Que Que como te diré Tardar Pues no era tan famoso Pero ya andaba Que como te diré Que Que cobraba Que 300 el feed Que Y así para sacar También para Para dosis Pues sí me entiendes Simón Ok Ok Está cabrón Y ahora wey Las primeras veces Está chido wey Y por ejemplo Ya ves que cuentas wey Que juegan las competencias De dragonazos Es que en esos momentos Por la gente También no se había Tanto las consecuencias No wey Porque el ataque de cristal Sí Incluso fue hasta Como una moda wey Aquí en Guadalajara Duró un tiempo de moda Ya como que Las morrillas Y las morrillas Y todo Ah Se puso de moda Sí, sí Estuvo gaches Esos tiempos pues Y sí Como dices Canal de primero Está bien perro wey Así como que yo sentí Me enamoré O sea Que hay ganas de Como que Por ejemplo A mí no me gusta hacer Qué hacer Pero si me daba Un bolsa de cristal O sea Eso se me hacía Un polvo Si me entiendes Tenés machín de energía Neta no me la hacer De pedo No lo veía Como que hacer No sé Drogamos No sé Y ahí te va a carnal No sé A mí cristal wey Yo bueno A diferencia de mis compas No sé cómo decir Yo veía a mis compas Que fumaban cristal Y era Como que Nada más Vale armar No sé cómo decirte Vale armar Nada más drogarse Y en el fumadero Pero a mí me da Que drogarme pa Y me daba Joder Como esa madre Tienes el cerebro O sea Todo el tiempo Estás pensando Yo lo usaba realmente Para escribir Y ahí te va Porque yo pues Ya tengo Ocho años Con mi esposa Todavía no me caso Pero pues ya me voy a casar Y eso puede decir Que es mi esposa No pues siempre está contigo Es la que me hacía morir Y por eso Queda mi firme Y ahí te va Y ¿Por qué te estoy contando eso? Ah La gente se me fue el rollo Pero pues A los ocho años Que tienes con Lluvia Ya estás prendido O sea Ya la conoces Ya desde que ya era mi novia Y ya nada prendido Pero ya no sabía Y después o sea Era como un secreto Era mi secreto No hay tiempo que dices Que nomás los fines de semana Ah no Pero si te estoy hablando Desde muy antes Ya después Ya como que ya fue Fue evolucionando La adicción ¿Sí me entiendes? De ser de fines Ya era de Yo empecé a dar ya Feria pa mi cantón Ya consumir mi dosis O sea ya de Harina y huevo ¿Sí me entiendes? Para despertar O antes de dormir Simón Ya era mi Simón ¿Cuál? ¿Cuál? Oh no Esa es otra historia Pero de ahí que va De ahí que va Bueno eso también Siento que es importante Pero ir a cara Yo llegué al punto De que Estar fumando A mí No sé qué pedo Pero se me empezó Como ir a la vista Me empecé a quedar Como Visco carnal Y era de lo mismo De que De uno de que Ando tan prendido Le va a llenar Hasta su Tu sistema Hasta dejas de comer Hermano O sea el simple hecho Mérida Y ya me acordé Porque ese condón De lluvia Porque ahí te va Y ya me va a poner Desde que estoy crítico Y ahí te va Pues ella Quería que me acostara A dormir Y tú sabes que Esa mamá No te da sueño Y pues ya Como a la una o dos De la mañana Me iba a acostar Pero yo por la madre Que dormía Pero yo hasta Estando acostado Estaba pensando En rimas Perros O sea me hacía Pensaba en rimas Y sacaba mi teléfono Y escribí Y me volvía Pero por eso decía Que con el cristal Yo aprovechaba todo Al 100 para escribir Al 100 Incluso pues yo pienso En tus tiempos más Ahorita estás pegado Carnal Mis respetos Pero estuviste Un tiempo como que Bien durísimo Ahí te va carnal Siento que también Es punto importante Carnal Porque ahí te va Yo cuando Era en el 2014 Era carnal Yo veía Como diré Me acuerdo que Mi primer evento Fue en Cozumel En Treya del Carmen Y me acuerdo que Agarramos el barco Y me tomé una foto Y yo veía Como en media hora Tenía 60 mil likes Si me entiendes Pero ahorita Ahorita Como diré carnal Pues a toda la banda Que ahorita está pegando Y todo el show Pero ahorita ya es como Empresas Y hay una persona Que piensa por ti Para que Esa madre Llega al O sea que pegue Si me explico Y mi mejor apujero Estaba solo Carnal Si me entiendes Solo Tú subías tu foto Tú solo Yo no tenía El emprendimiento El conocimiento De todo lo que pudiste Hacer en ese tiempo Y realmente Yo me decía Ah 60 mil likes Pero no sabía O sea 60 mil personas Viéndote No tenía conocimiento Yo no sabía La magnitud No sé cómo decirte Carnal Si te entiendo Lo que podías hacer Con ese público Con esas visualizaciones Te iba a decir Perra Y como le dice El monstruo Te iba a decir Pero soy el monstruo Que era Pero no Pero 60 mil Si se sigue En una hora ¿Cuánto llegabas Tu machuca? También me acuerdo Una vez subí un video Que se llama Para la muerte Lo tengo también En mi canal Yo iba por una De pico Mi pipa Preparaba todo el show Y yo subí a mi video En media hora Te lo juro Que de donde me castré 500 mil reproducciones Pero yo Como te digo Yo no sabía Como te decía Ah 500 mil Pero yo no estaba Tan metido En el mundo Que yo decía Hola Pero como por ejemplo Ahorita en esta actualidad Yo veo No sé No sé Digamos Alguien que me late Como canta Y yo veo O sea Como digamos Que no ahora tiene 500 mil Y yo decía No mami Eso O sea Yo lo hacía Ya lo voy a hacer eso Si me entiendes Si 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 carnal Si si te entiendo O sea Yo en esos tiempos Los hacía Y no te dabas cuenta No wey De lo De hecho Tenemos tú Tú y yo Una rueda juntos Si wey Ah wey Tienen un montón De vistas Se lo quito todavía Si si Se la quedó A wey Sismo Records También Si se la quedó A wey En mi canal está Pero la monetiza El wey Si así es Si así es Nada pues Todo bien carnal No pues si es wey Yo no juzgo a nadie Pero Si A lo mejor la banda Ha pasado días sin comer O no sé Para hacer de ese modo No pero Pues está raro Porque pues yo siempre Hago las cosas wey Sin ventaja wey O sea Sin ventaja con los compas Por eso creo que Si tengo una amistad Con mucha gente wey Carnal Antes de que se me vio También fuiste al video De la vida pánica Si Si la banda lo guachas Si no hay En suerte No se me vio Si Se va a quedar de loquita Wey Cuando estoy cantando El solito El solito se El solito se Tomó su distancia Y ya Y no dio ni la O sea Tampoco finía a buscarlo ¿Verdad carnal? A lo que me contaste contigo wey Porque si lo veía bien junto Y bien amigo de tu familia wey O sea Te sentiste como traicionado No voy a estar Yo como te diré carnal O sea Yo debería sentir traicionado A mi familia Pero yo ya sabía Con qué intención Lo hacía Él Porque se hizo hasta Como te dice Se acercó hasta Mi familia Como te decís Eso creo que es padrino De mi carnal O algo así Pero son compadres Mis hermos Y se le aslan carnal Sí pero ya 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 No lo veo para nada Ni nada Y pero Nunca reclamaste nada De lo que trabajaste Sí carnal Porque ahí te va Pues también wey Como te diré Como en esos tonces Wey No sabía como Lo que era una No sabía que Debería que era Rarvis de internet Ahorita hay un chingo De cosas como te diré Como por ejemplo Que partners Que te ayudan A que la pista No sea de De internet Te ayudan a monetizar Pero antes yo decía Ah pues no entiendo Son pistas de internet ¿Sí me entiendes? O como no me iba tan mal A mí Yo no soy envidioso De A mí por ejemplo Si a mí me va chido Mira diría que También a que te vaya chido Pero si me explico Como Que huevo ¿Sí me entiendes? Es una par Sí está chido Que toda la banda Sobre Y era mi Era mi pensamiento Si suponer Si yo te ayudo a ti Y a ti Y te va bien Y a mí me va bien ¿Por qué no seguirías Y llegar a lo que tope? Pero lamentablemente La banda se la come La ambición ¿Sí me entiendes? Sí güey Pues bueno Ah no mames Yo me voy a mamar tanto Si no le digo Pues prefieren Pues hacer esas cosas Timo carnal La neta Carnal Te abres Te abres de Aztlán Y sigues grabando Ya independiente ¿No? Pues te digo Siempre he estado Que donde hay un estudio O sea Sí sí Ahí he estado Como con el Zap Ahí caía con el Ese güey El sismo El Con el borre O sea en cualquier lado Que antes estaba Con Magno Ahí con Magno Ajá También ahí Sí en todos lados O sea no tenía Un específico También tenía la NGB La del Nuco El Nuco También Mira como le masterizaba El perro güey La neta Está chido ¿Verdad güey? Carnal Este Y ahorita Lo que me refiero También pues sigue Por ejemplo Ya independientemente Ya ahorita Trabajas con El chiste Es hacer la mayoría De tus videos Güey La neta Ahorita estoy trabajando Con Roy Estoy en todos lados No me cierro Las puertas Con el chiste Pero estoy en todos lados Onde hagan un buen jadito Sientes que cuando empiezas A grabar ya videos Así como con el Josh Te levantas más güey Porque si Estaban diferentes ¿No güey? Si te metes Una producción Se trae producción Bien perra Pues la neta El vato le mete Con madre No carnal O sea Simón Pues si Si me das Su jade Pero ahorita Ya no he chambiado Con él Ya no Ya tengo rato Que no Y ahorita Como estás trabajando Por puro sencillo Pura Simón Estoy soltando Rola con video Ajá Tengo ahí pendientes Un disquillo Pues Ahorita nos cuentas Mal güey Ya dijiste Que hicimos La dinámica De las preguntas Nos la aventamos De una vez La del Facebook Publicé en Facebook Siempre publico Y la banda Manda sus preguntas Para que me sigan Como Jaime Zambrano En el Face Y hagan sus preguntas Antes de los podcasts Bandita Que sabes Si nada fuera de lugar Hermano Todo con respeto Pregunta Luis AGS Que ¿Cuántas veces Fuiste anexado Hermano? Fui anexado Cinco veces Carnal De hecho Bueno No sé si La banda de Guadalajara Los voy a ubicar Pero la matriz Con el padrino José Luis Creo que ahorita Ya le clausuraron Sus eventos Sus anexos Pero porque Creo que No sé qué pedo ¿Para qué hablo de más? Siempre estuviste Ahí en el sendero A la fe Es que Ahí te va Carnal La deca Era lo más barato Para mi jefe O sea Como que quería Lo más No quería Llevarme a Oceánica Con alberga No, eso es una fe Era un castigo Para mí Pero siempre fue Lo más Como te diré Carnal Pues no sé Cómo decirte Camas enchinchadas La verdura Casi echada A perder A paz Sin sabor La comida Sí Pues uno echaba sal Uno se decía Al amno Pero lo más culero Ahí te va Los vatos Pues de ahí Los mismos Los medio anexos Que ya podían salir Iban por virote Y pan que ya No querían Simón Pero Iban a la anexo Y nos lo vendían A nosotros Uno o dos pesos Pero ya virote Cómo tenía que ganar Piedra hermano Culero, culero Pero uno con hambre Y desintoxicando Es gloria ¿Sí me entienden? Simón ¿Cuál fue tu Ves más difícil La primera, güey? Neta Como yo Esa era la primera vez Mis jefes eran como nuevos Y yo duré un mes y medio En mi primera anexo ¿Sí me entiendes? Porque mi jefe se puso pedo Pero mi jefe le da Tengo también la fiesta Simón Simón Y fue y me sacó Se puso pedo Y fue y me sacó Sin que le dijeras O tú le dijiste que no No Yo no tenía contacto No tenía teléfono Yo creo que te extrañaba No, no, no Si quieras sonar Pues les duele O sea, quieras sonar No, no Yo me pongo en su lugar Y yo ya que tengo morros Incluso, güey Es una historia Que hay una rola Donde se la rayas A los del anexo, güey Ah, dale, dale Y que una vez Te la pusieron ahí O algo así, güey Si no puedes contar Esa historia A ver, ¿cuál fue esa, perro? Que hay una que chingan A su madre Ajá Con sus doce Ah, no, pero ahí está No, ahí está Pues sí La grabé con el papa Y también hace cuenta Que ellos también Han estado en el chico Todavía es que se la vio En el anexo del perro Sí, sí, sí Era de su misma cadena Creo que ellos estaban En el módulo Creo que ellos estaban En el módulo dos, güey Porque hace cuenta Que era la matriz Era la más posa de lanza La femenil Estaba en el módulo uno La dos La tres y la cuatro Pero todos eran dueños De José Luis Simón Y ya el papa fue el que me dijo Eh, perro, hay que grabar Una rola para los anexos Y todo el show Y ya la grabamos Y todo el show Pero, ¿cómo te diré? Ya estos me volvieron A anexar y caí Y me la pusieron, perro Pero, ¿cómo te diré? O sea, todo verde Pero, Simón, eh Se la curaba nomás Se la curaba No la agarraron Tan a pecho, güey ¿Y sientes que el anexo Sí te ayudó, güey? Ahí te va Realmente, güey Cuando uno quiere Dejarse de drogar O sea Uno ocupa de un anexo Yo siento Pero a lo que te ayuda Es como, por ejemplo Alguien renuente Que no quiere cambiar Supone que si lo encierran Seis meses Se las va a pensar más en O sea, valer Y valer madre A otras volver a estar encerrado Yo siento que por ese lado sirve Pero de uno querer cambiar La verdad, no Ahí te va Yo, ¿qué fue lo que apliqué? Tú ya había experimentado anexos Encuentros He ido como a cuatro encuentros ¿Sí sabes cuáles son esos? Sí, sí, sí De Dios Que no dejan hablar de eso Pues bueno ¿Para qué hablo? Luego me salo Pero de esas madres Que no duermes en dos días No hablo más Y ya ha habido esas madres Y todo el show Y ya Yo total que dije Ya, ya quiero dejar esta madre Es que ¿Cómo te diré? Pero o sea Batallé machín Para dejar esa madre Y te va Déjate Cuánto de las prensas Antes de que se me olvide Una vez Ya había como tres días Sin dormir Perro Y caí con el nuco Y el nuco en ese entonces Creo que antes de cerrar Pues acá También dedicarse Dediciendo a la industria La música Creo que Trabajaba de pintor Perro Y creo que le tocó Chambiar de pintor En una En un centro joyero Y creo que Se la crió dos, tres Medallitas de De la Santa Muerte Perro Y total que Sabe No sé No me acuerdo Cómo estuvo la plática Pero me dice Güey Pídele Y total que El nuco tiene Un altar de Santa Muerte En ese estudio Y el excreciente De la Santa De Machín Y todo el show Y ya carnal Yo me arrimo al altar Perro Y agarro la La Santísima Muerte De oro Y todo el show Y ya yo me voy Al altar Perro Y le pido en secreto Güey Cómo te dan el paro Yo quiero dejar el cristal Todo el show Y acá güey Y total güey Que en eso El nuco me dice Oh no mames Perro Oye yo en secreto O sea yo veo en mi mente Pero el nuco En cuanto le terminó El pedido empieza Oh no mames Perro Te pasaste de verga Algo le pediste Y yo dije No mames ¿Me entiendes? Aguanta Ahí te va carnal Y ya Yo dije Entonces esta madre Pues va Como Yo siempre Quedo en Dios Carnal Yo antes tenía Otras creencias Yo sé que la fraca Es la que te ayuda Y todo el show Yo ahorita ya tengo Otras creencias Sobre ella Pero antes tenía Otras Como otras Creía que era Como no sé Como decirte Algo malo Si me entiendes Y ahí te va Y yo Yo en lo que hablo Con ella Yo le digo Yo nomás quiero el paro Hazme el paro Y no sé Como pudiera Como pudiera O sea Devolverte el favor Si quieres Que me tatúe Una santa muerte Todo el show Y ya Total que así queda Y ya Yo me voy a mi cantón Me sigo drogando Y ya voy Como a las 3 o 4 de la mañana Yo empiezo a escuchar voces Y ya doy cuenta Que cuando yo dormía El cuarto de mi hermana Estaba pelado Y yo empiezo a escuchar Como voces A las 4 de la mañana Y yo dije Chale Pues ya ves que el muco Me dijo que se había Sí, sí Que sintió raro Elisado Pues yo dije Chale Ya como a las 3 o 4 de la mañana Empezo a escuchar voces Y digo Ya se me va a querer Para ser la flaca Pues en persona Para Como para hacer El El contrato El trato así En persona Y yo estaba Taniqueado Porque dije No, es que Se me parece Con la cadavera Y yo empiezo a decir ¿Sabes qué? ¿Quieres aparecer? Métete a mi hermana Carnal O sea, a través de mi hermana Simón O sea, hablamos Todo lo que quieras hablar Pero pues eran parte de mis También de tu trip De mi trip, pues, Simón Y ya Lo tal de que Me dijo Güey, si no te sientes a gusto Me la devuelves Y todo el show Y se la devolví, pa Se la devolví, Simón La santa Simón Pero crees que sí Te ayudó eso, güey Ahí te va a decir Por mi casa Pasan muchas cosas Que las cuales Me pudieron haber ayudado También unas De las cuales Ahí te va Como te digo Yo he habido anexos O sea, encuentros Pero nunca había Que yo de corazón O sea, realmente cambiar ¿Sí me explico? Sí, sí, sí Y total que ya digo Ya, yo ahora sí Quiero dejarme drogar Y digo, voy a un encuentro Dios, que no duermes En dos días Y tal que voy, güey Y ahora sí voy con toda la fe Y pido, o sea, realmente Con un deseo de cambiar Pues quizás inconscientemente Tú ya querías, güey O sea, tenías hasta problemas Me comentas ya de salud, güey Está cabrón, güey Sí, sí, sí Bueno, de esos problemas De este que hablas O sea, como te diré Yo ya Como te diré Ya tenía dos, tres días sin dormir Yo no quería que mi ruca Se durmiara Porque tenía Tenía miedo, güey De estar solo ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Pero sus sombras Y sus culeros Que por los planes Y ya tenía mis dos morros ¿Sí me entiendes? Ya era Niños, güey Ya era elemental O valer mal ¿Sí me entiendes? Y ya, total que yo voy A ese encuentro, Canales No me cubre por Por arte de magia Que salí Y ya me puse Pero ya Como te diré Yo empecé a notar Que le ponía que Cada mes O sea, ya cada Simón Ya era un poco menos recurrente, güey Ándale, Simón Sí, yo también así Duré un año, güey Así un añito, güey Hasta que Nachos, güey ¿Ahorita cuánto llevas, güey? ¿Cuánto llevas rehabilitado? La neta no los cuento Porque cuando los contaba Sentía que Era como esperar O contar algo ¿Sí me entiendes? Pero ahorita Yo calculo un año y medio Pasado, o sea Llevo más Sí, sí, sí Pero tú ya no quieres Ni contar Simón No cuento nada Ni No cuento los días Ni nada de eso Ah, pero pues que verga, güey La neta a mi respeto Pues todo lo que Logran salir Ahí te va, carnal Sí, Chamuco, güey Por ejemplo, me cuentas Con la banda que empezaste ¿Cuántos siguen chido, güey? No, pues si es rara La banda que se A muchos hasta, pues Le bailaron, ¿no, güey? Sí, sí O en Apenal O acá, carnal Ahí está O con los que la libran Pero ahí te va Bueno, mi punto Si le sirve de algo a la banda Simón Yo dejo el cristal Y te digo No me cubre por arte de magia Lo empezaba a frecuentar Cada, que cada mes Pero yo haz de cuenta Que dejo el cristal Y me refugio a una cerveza, pa ¿Sí me entiendes? Simón Duré ese año Te digo que tengo Como un año y medio limpio Pero duré un año tomando diario, pa Y ahora de ser flaco La levadura me empieza a afectar en Estás un poco más cachetoncito Cachetón y gordo, carnal Ya tengo como que Unos cinco o seis meses Que la ando ahí en el Ya grabando ahí Ah, perro Ahí le jugamos, perro No, bueno Es de aquí a Navidad, perro Los veros es que No, sí, pero Los que no lo siguen Las historias Ah, güey Seguen en el que No te preguntó Si ibas diario No, te digo Lunes, miércoles y viernes No le pego así No creen que me desvivo ahí La neta Y sigo comiendo tacos Hamburgueses Pues está bien, güey Pues te ves mucho mejor Sí, la neta sí, carnal Si te late ahorita Como te Sí, sí, sí Sí, otro peo Sí, la vendo también De hecho, mira, carnal ¿Cómo te diré? También me apagué mucho En ese entonces Que estaba Como más llenito Y todo el show Me apagué como De sacar videos Por lo mismo De que ya había Que muchas críticas De ese güey Allí en el lugar De estar flaco Está gordo Pero ahí tiene un chingo Y ahorita que me siento Pila para soltarle Esa madre, perro Simón, ahorita cuánto tienes Que ya dijiste No mames, lo voy a pegar Otra vez más chido ¿Alguien o al qué? A la música, güey Ay, te va Nunca dejé la música Pero dejé de hacer videos Sí, me di por lo mismo Para enfocarme en el físico Simón, Simón, Simón Pero nunca dejé de hacer música Ahí tengo un chingo de música Para aventar, carnal Sí, traes con Toño Con Toño Y no quiero Ay, pero ahí tengo Unas sorpresas Para octubre, pa A ver, spoileanos algo, güey No, antes no quiero Que se salga los gironeros Cuando se me cierra, perro Ah, güey, güey No, pues A ver, hay que echar Nosotras preguntitas de acá Claro Te late Este Fernando Ramos Pregunta que ¿Por qué ya no cantoneas Y ya no hablas, güey? ¿Cómo no, perro? Bueno, ahí les va En los latos cantonean Mis jefes ¿Ah? Pero normalmente O sea, ahí es donde Me la vivo ¿Sí me entiendes? Como, o sea Ahí no, no duermo Y todo Pero ahí es donde Me late estar Todo el show, perro ¿Sí me entiendes? De repente les llego Y así, pues Pero, o sea, ahí sigo Aunque no sigan acantoneando Ahí a veces caes Simón Carnal, esta es una pregunta Que hace el compa André Hernández, güey Dice que ¿Cómo fue la reconciliación Con el Mara? Yo veía, güey Y también te buscan Mucho pleito, güey O tú también eras pleito Esquina, carnal ¿Cómo te diré? Antes había otro ¿Cómo te diré? Como que la banda Está como que En otro trip ¿Sí me entiendes? Con el Mara Jamás tuve un pedo Pero la misma gente De, de, de Pues, de Empezó a dividir bandos No sé cómo decir Sí, sí, sí Ustedes eran los de Aztlán Ajá En realidad con el Mara Jamás tuve pedos, carnal La neta Y ya, la neta ¿Cómo estuvo el pedo Con el Mara? La neta Fue un evento En Michoacán, perro, ¿verdad? Simón Y ya, todo el show Nos hospedaron en el mismo Hotel En el mismo hotel, perro Y ya estábamos los de la Under Yo y el Mara Y ya, carnal ¿Cómo te diré? Pues yo casi en mis shows ¿Cómo te diré? Pues yo no voy a cotorrear Casi voy a A A darme un show Yo me góme vos Y ya Las personas que me van a vender Mi mercancía Y eso fue lo que me aplaudió El Mara ¿Cómo te diré? Porque yo llegué solo con él, carnal Porque sí Sí me ajeró Y todo el show Y ya caramos pedos Y todo el pedo Pero lo que me aplaudió Fue que me dijo Güey Vienes tú solo, perro ¿No me entiendes cómo, carnal? Sí, sí, o sea No ocupaste No, con madre Ese perro La gente Otro rollo, carnal Que él fuera así Bien humilde, perro La gente Bien buen perro Bien buen perro, carnal Que pero sí Harías algo con él No, sí Con madre, carnal Y te digo No, carnal La gente así Me ajeró de primero ¿Qué rollo, perro? Y ya después Aclaramos puntos De que pues no En realidad Nunca hubo pedos Fue la misma La misma gente La misma gente La misma gente La que hacía en el Todo te da, güey Simón, carnal Eh, pues ya Alberto Caso pregunta Que por qué te sales De Aztlán Pero pues igual Ya Ay, ya, ya Y que chiquen Claro Ya lo dijimos ¿Por qué te dicen Maniaco? También pregunta Que ya Ya salió la respuesta Mi mono Eh, preguntan Que si ha sido duro El procedimiento Para dejar las drogas Que también Pero ya Y no lo aventamos Sí, güey Pero pues Bueno, yo te veo Bien verga, güey Qué chido la neta, carnal Chilo, carnal Y nunca es tarde, güey Ahorita pues tienes Un montón de público, güey Para que sigas haciendo Mira, carnal Un compa que Sabe, no se me olviden Esas palabras Pero cuando ya forjaste Es un árbol Ya está, cabrón Para que Lo mochen Ya nomás es otra vez Ya está el árbol Si me di Ya nomás es otra vez Dar frutos Si me di Sí, uno ya sabe Cómo trabajar, güey Porque es tu trabajo, güey Hacer música, güey Sí, güey Pues me identifico, güey Porque yo también, pues Me acabé todo, güey Me llegué a acabar todo Pero pues tenía la ventaja Que la banda ya conocía Las tiendas Y otra vez Andaba muy bien recio, güey A huevo, perro Eh, paul Paul Solorio pregunta Que qué fue lo que te impulsó A hacer música Y hasta dónde quieres llegar Ahorita hasta Dónde te gustaría llegar No, güey A lo que tope, carnal La neta Si me entiendes Para el otro año Que si tienes meta Ya de tocar en otro país Estás tocado en otro país Está en pie, carnal La neta Y ahí hay ¿A dónde te han ofrecido? A Estados Unidos Pa A Estados Unidos Es donde más Sí, sí Guatemala también Estados Unidos y Guatemala Es lo que más me Ya es que la banda Ya es que la banda también anda Por ejemplo Viajando a Colombia Ya No me han pedido Para aquellos lados Pero Para Gabacho Sí te han pedido Para Gabacho Y para Guatemala Tengo demasiada gente En Guatemala No sé por qué también Sí Simón, güey Se dan de caracterizar Guatemala es mi lugar fuerte De la banda Que me apoya También hay mucha banda En qué otro país Te apoyan más ching, güey? Pues que así que lo tenga Entendido así pues De Guatemala A Estados Unidos Pues pero Aquí en México Se puede decir Donde yo recibo así Un chingo de apoyo Que pues en todos lados Pues pero viene algo así Un chingo de Michoacán Ah, qué más ¿Dónde? Ciudad de México Pa Puebla Toluca Ciudad de México Está chido, güey Ya no has armado firmas Pa' allá No, pero la última Se puso con madre Pero próximamente Vamos a armar Un cotorrer Está chido, güey Ahí convivir Con la gente Mariana RG Pregunta que si Tienes contacto Con el compa Cuba, güey Simón Estoy ahí Sí, pues ya es que Te voy a andar Cantacriendo Simón, ah, perro Sí, ahí anda el perro, ah Ojalá y pronto salga el carnal Sí, pero creo que No sé qué muy bien Ese rollo, ah, carnal Pero creo que Quiere hacer música Dentro de ahí Pero creo que tiene pedos Pues como que No es tan fácil ese pedo Sí, sí, pues va a haber Algún pedillo Para que salga Algo del material Pues ya es que no Pues por ejemplo Este escribir libros No permiten O sea, ese tipo Simón, ah, carnal Sí, güey Como que tiene Y como Cuba está En, cómo tiene En, en No más peli No sé cómo decir Está hasta vestido Enarajada, pues, o sea Sí, lo ha sido a ver Sí, sí, lo ha sido a ver Sí, sí, lo ha sido a ver Sí, lo ha sido a ver Y qué te dice, güey Cómo, cómo se siente Ahí te va, pero ahí Si le quieres llevar dinero No puedes ¿Cómo te ve? Te dan una tarjeta Y te cuenta que hay máquinas La pones en la tarjeta Y ya metes el dinero Y todo por tarjeta Y ahí te va Que queremos comer algo, ¿ah? No puedes llevarle nada Y comer, o sea, ahí Ahí compras todo Máquinas, güey Lonches de frijoles A todos Sí, sí me entiendes Como nada de que Sí, está tenso, perro Sí, sí, pues, o sea Para evitar que lleves algo Pues ya, de ahí Ah, no, sí, está Está más controlado ese perro Está más controlado Está metropolitano No sé cómo vergas ese perro Pero creo que está en la metropolitana Está cabrón, ¿ah, güey? Porque la eta, pues, el vato Pues no era tan malo, güey Pues era buen Ah, era buen perro, carnal Ah, pero Sí O sea, de pronto la libre, perro Sí, Dios quiera, güey De pronto esté Porque hace muy buena música, güey Compa Cuba De tus primeras rolas Con ese güey, también Como nada, güey Ahí rodicaba con ese perro, también Ahí llegaba a su barrio, carnal Ahí se robaba los cotorreos Antes de la banda Le latía el Jerry El Jerry Antes de ser el Cristal Riffaba el Jerry Antes de la tía el Jerry Ahí en Santa Cecilia En Santa Cecilia Y ibas ahí a cotorreos Pues te queda Sí, pero ahí es donde vivía Sí, pues, todo está bien conectado Ahí a Doblatos Sí, güey Y la Betel Todo ese perro está conectado, güey Ulises Sander Pregunta que si aún eres Cuatro Verde, güey Sí, va ahí firme Con esos perros Yo te vi que andas Con el Verbal Este perro también Como te diré, carnal Siempre pues me brindó la mano Y él Cuando ocupa un paro Y todo y siempre Si me entiendes Paro por paro, perro Fim firme con ese perro El Verbal anda También ese güey Se la vi Ah, sí, fue un perro El carnal Ahí está Ahí lo topé El sábado, carnal Fui para Tijuana Simón Sí, 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 güey Se puso comadre, carnal Con esa banda de Rolando ¿Sí tienes amistad o no? No, pues, al Chile No los cotorreo, perro Pues si armarías algo Con el remix Si se diera la oportunidad O en el Ah, estaría Ah, estaría tenso Qué chido, güey Pues ya, ahorita Esto es música, güey La gente Pues tú crees que Muchos fans no quisieran Escuchar una rola de ustedes Sí, pero la lealtad De un hombre queda Perro, ¿sí me entiendes? Oh, ahí pedos, sí Pues no, no tan grandes Pero, o sea Si me entiendes O sea No, no sé qué rollo Pues no, no, no No me veo, carnal Ahí Arre, a huevo No, todo bien Este, a ver Vamos con otra pregunta Este Julián Mora Dice que ¿Cuál es tu colaboración soñada, güey? Con algún artista Que te gustaría colaborar, güey El babo, perro El babo, sí Te la traían Como madre Te la traían como madre, perro Pero es chida Ahí de su banda Con alguien Con el Richard tienes, ¿no? Con el Richard Con el cotorreo Y toda la bandera, pues Al bicho Toda la banderita Pues al otro Sí fui ahí Sí, que ahí, pues Sí, está chido ahí Lo perro, perro Lo mejor, lo mejor Lo otro Pero, perro Las oficinas ahí De Babilonia La perro Ah, güey, hermano Un puro veneno O qué Sí, otro show, carnal Lo he hecho sin palabras Otro pedo ahí Este, Alan Secuencia Pregunta que si tuviste Otro trabajo Antes de la música, güey Ah, ahí te va Sí, carnal A ver, échate Ahí te va Ya, pues yo ya no quise estudiar Yo nomás estudiaba Hasta la seco Mi jefa Que siguiera estudiando Y de hecho Me hicieron trámites A la prepa Pero pues ya Me crearon materias Y ya todo el pedo Pero ahí te va Como mi jefa No cree que valiera madre Pues Que no cree que fuera valiera Verguero, pues No sé cómo Es decir Que no debes ser delocioso Ándale Haz de cuenta Que tengo unos cuñados, carnal Que son azulejeros O sea, ya son maestros Y todo el río Pero me agarraron de chalán Pero sí duré como un año, carnal ¿Pegabas o fabricabas? No, no, yo era el chalán O sea, como te dije Yo, o sea Los botes de mezcla Pasaba Los azulejos Junteaba O sea, todo ese pedo Del azulejeado ¿Cuánto duraste ahí? Como un año, perro Si te lamentaste Es un año Sí, sí, bueno Tiene una motito, perro Antes Una ochentita Mi jefe Mi jefe me la compró Pues, pero sí, sí Mucha mala que acá Se acuerda de esos tiempos, pues Qué morrillo, güey Sí, Simona, perro De hecho, en esos tiempos Conocí el Cuba Entonces, güey Me acuerdo que tenía mi motito, güey Sí, luego, luego Sí, también está chida Con toda la banda Simón, eh Es que eres un buen pedo, güey Sí, sí, bueno No, o sea Con la banda que has tenido acá Y es que Bueno, sí Porque me has conocido En buenos momentos, o sea, güey Y luego, bueno Ahorita es otro pedo Porque ya me ven como el maniaco Pero antes era como que Otro show Porque era como más Más normal, ¿no, perro? O sea Yo siento, pues Sí, sí, sí Sí, güey Ángel Robles pregunta Que si harías colaboración Con el Tosser, Saico y Unoco, güey A huevo, perro ¿Todavía tienes contacto? Simona todavía, perro Y la verdad, les decían Mejor me da un chingo de gusto Que el Tosser Las perro ¿El Tosser anda En Europa, güey? Sí, la Colombia De los tres lados El perro, güey ¿Y qué pedo? ¿En una rola Hay posibilidades? Pues no, la verdad Ya no sé mucho De cómo te diré, carnal O sea A mí me late más Como que en un cotorreo No sé cómo Que se den las cosas Y así Pero no me late mucho Como que Andar buscando a la banda Ándale No sé por qué Pero me considero No sé, nada Me tengo mucha fe a mí mismo Que, o sea Tenía chido colaborar Pero que fuera más por Que se diera Así el Ajá No por negocio, la pa Si me explico Sí, sí, sí Algo así, pa Pero a veces, por ejemplo Con ellos tienes un montón de rolas Cuando comienzas Si te dan ganas, güey Si te dan con madre, carnal Pero también yo no me la diría Que sintieran que Que lo busques por Por esa razón, perro Y con el saico y el nuco, güey Ahí está O sea, la última Me grabé con el saico Pero con el nuco También sigo allá hablando Sí, tarea verga, güey Algo así, pues Como los viejos tiempos, ¿no, güey? Yeah, perro Pues sí, pues la idea, perro Ah, 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 ah No, pues aquí hay un montón De cosas Pues pregúntanlo de gris Servir, manchen eso Lo brincamos ¿Qué? Pues lo mismo hago así Nomás que acá, pues Pues lo mismo hago Porque me quedo No sé todo bien con él Sí, no, pues Carnal, una de las preguntas más acá Es la de gris Que ya también le hicimos El top cast Y que si volverías a colaborar Con él, güey ¿Tú estás después Si haces las pases O también mejor que... En realidad no me... ¿Cómo tiene que ver todo bien Con ese perro, ah? O sea, pero en realidad No me latía esa finanza De que como... Por ejemplo, güey Yo estoy en mi duelo De dejar la droga, carnal ¿Tienes o no? O sea... ¿Tienes o no? O sea, llega algo Que me late esa madre Y, o sea, como cuántas las cosas No fue así al chile ¿Sí me entiendes? Sí, sí La droga nunca estuvo ahí En realidad me ofrecía Carro, todo de perro Date que... Y, o sea, sí me entiendes Una se la paso Pero ya dos, tres veces Fue lo que me castró Pero no cerro posibilidades Sí, no, pues estoy bien Y... ¡Aquí te le ganas! Digo que la neta Lo peor es que a veces Son tus amigos, güey Tus más cercanos amigos Los que te ofrecen, güey Te digo que a mí se me da, güey Yo iré al canal ¿Cómo te diré, güey? O sea, yo ahorita ya cancillo O sea, pocos considero amigos ¿Sí me viene? Ahorita casi veo la banda Como compañeros o colegas ¿Sí me entiendes? Simón, simón Pero no todos O sea, compañeros Sí los puedo considerar Como amigos ¿Sí me explico? Sí, sí, sí Hay amigos, amigos y amigos Sí, sí Sí, o sea, güey Como por el Jalen Sí, sí, sí Un compañero de trabajo Podría decir, perro Sí, huevo, carnal Este, rap mexicano Pregunta que ¿Por qué no has estado tan activo? Que es lo que comentas O sea, también O sea, pues que ahorita Lo que la gente quiere Es audiovisual, güey Quieren videos, güey Exactamente Ya, ya estoy en mi mejor momento, perro Ya, ya, ya Ya estoy, perro Ah, pero no, no Te ves bien verga Me la banda se va a cagar Cuando vea el podcast, güey Yeah, loco Este... Pues ya Yo creo que ya, güey Algo nuevo con Richard Humada, güey Ahí te va Tengo planeado Ya aventar algo con ese perro, güey Sí, sí, sí Alaguerre fue un pinche éxito, perro La neta ¿Cómo te ves en dos años, compo maníaco? La neta Pues pa' que no, perro Dale, al rato hablo Y acá, pero sí Se me vea algo bien verga Ojalá Sí, sí, perro Sí, ese viene nuevo, güey Ah, pues ahí tengo dos, tres sorpresillas, perro Es que en octubre se va a salir un mes, güey Simón, sí, sí, sí Para cuando salga este podcast Está a punto de salir algo Ojalá, trepas Como quince días, güey Ah, Simona Porque se voy alertando ahí a la bandera Sí, ahí va que Te Arnal Qué tan difícil está que Nos avientes ahorita aquí unas barras Para que la banda vea qué pedo, güey Yo siempre te presumo, güey Porque En serio, güey Hay mucha banda que Que dicen Ah, ese güey Pero yo les digo Que ese güey canta así, güey O sea, en serio Tú vos te admiro, güey Porque sí O sea, obviamente con la edición de acá Pues cambia un poquillo Pero tú cantas como Como cantas, güey Es que esto es que Como que me exalto, perro Pero la verdad no venía con nada preparado Ahorita, perro Ni unas barritas Y ahorita Dale, es que el grono Ni me queda chile Y luego qué pedo Si no entiendes Ay, carnal La verdad no, porque quiero acá Un pedazo de una rueda que ya tengas, güey A ver, veanme Vengan, exclusiva Unas barras para el TopCast, carnal Arre, arre, pues Venga Ey, yo, yo El maníaco la improvisa Tú sabes que sí se atiza Ya te la sabes Siempre cargo mi sonrisa En adicción En el TopCast Oye, pinche rucas Pues pásenme en estos packs Vas Oye, pinche perro Saca el wax Oye, pinche perro Ay, algo así, no, güey Te digo que casi no le hagas No, no Está chido, está chido No, no Érate, meninos No vas a ir ahí un calismo Porque te digo que hace el fin No, no, no Pero sí Te vas a admirar, güey Tu voz, güey Es única, güey No, pues carnal Esto es un honor tenerte aquí, carnal Ojalá hice una segunda parte Que la banda Pues que nos faltó Pero pues Pongo más nervioso Creo que porque somos bien compas Y gracias por brindarme Primer podcast, carnal Pues ahí para que se suscriban Al TopCast, perro Denle like Compartan ¿Está o no?